pues bien amigos para el primer mapa debemos ingresar el código de isla que te estoy mostrando en pantalla y si juegas en consola no es necesario que apretes la letra b y ya que estemos dentro ahora vamos a ir hacia esta plataforma después entramos por aquí y enseguida nos subimos a este dispositivo donde tenemos que hacer cualquier baile y de esta manera estaremos recibiendo una muy buena cantidad de experiencia te recomiendo que si dejas de recibir experiencia vuelvas a ingresar de nuevo a una nueva partida para poder seguir recibiendo experiencia para el siguiente mapa debemos ingresar el siguiente código de isla que te estoy mostrando en pantalla y al iniciar vamos a hacer lo siguiente vamos a subir por aquí hasta llegar hasta arriba de esta chimenea donde debemos apretar un botón que nos saldrá después de apretarlo ahora simplemente nos bajamos por aquí entramos a esta construcción y justo aquí en la esquina debemos hacer cualquier baile y de esta manera también podremos recibir una muy buena cantidad de experiencia igual que en el anterior mapa si dejas de recibir la experiencia te recomiendo que vuelvas a iniciar una nueva para seguir recibiendo más experiencia además si de plano no dejas de recibir es porque has alcanzado el límite diario que epic games le puso al modo creativo espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo y en medio y en la tienda de fornite nos vemos en el próximo vídeo adiós